Es un partido más pero es un partido especial, para ahí es un derri, y yo creo que aparte de lo futbolístico hay que manejar también emociones, y bueno, yo creo que es importante encontrar al jugador que esas emociones mejor las controle, que ese nivel de activación sea lo óptimo, es un partido como salgas muy muy sobre excitado, te va a conllevar tarjetas, te va a conllevar errores, la toma decisión no va a ser la correcta, entonces yo creo que es especial sobre todo a nivel emocional, porque sabes que tienes la protección detrás, sabes que tienes mucha fútbol, lo contrario, que es un derri, y yo creo que es un partido que el factor emocional puede ser necesario. Sí, yo creo que a nivel táctico es el mateix que tiene las semanas, no, no creo que ni que la noche o la semana cambia mucho la semana en cuanto a las rutinas que hacen durante la semana, el deber es que es especial, sobre todo por todo lo que rodecha y como vas bien, pues bueno, ya se ve que huiste más así, los entrenadores, y sobre todo en la hora de gestionar un poco los jugadores, los que lleguen de la mejor manera y en una forma, pues como diría, de forma muy correcta, óptima, ni a pasarse ni a quedarse, ni a quedarse, pero lo demás es un partido más, un partido más, un partido más importante y poco más. Gracias. 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 Gracias.